En la bodega de la mañana, como siempre, nosotros somos la voz de la comunidad y todo lo que nos afecte, o sea extraño, o abusivo, y demás, en la ciudad de Nueva York, nosotros lo vamos a decir, la renta está por los cielos. Yo creo, Alfredito, que el mayor problema de un neoyorquino es la renta. Uno ni siquiera puede vivir solo, uno tiene que compartir, como dicen en el campo, la pieza. Exacto, acceso a vivienda, yo creo que es una de las cosas más importantes que hemos visto aquí, que nos está afectando aquí en Nueva York. Mucha gente se ha tenido que ir de Nueva York, básicamente, porque no lo puede pagar, se tiene que ir a Connecticut, se tiene que ir, tú sabes, a New Jersey, porque no puede pagar las rentas aquí. Incluso está mismo New Jersey, también va en la colada, que se está poniendo carísimo. En New Jersey también se está poniendo bien caro, también. La renta es tan abusiva que hay personas que han tenido la necesidad, porque a veces no es que quieren, es la necesidad de alquilar una habitación, incluso hasta el basement de su casa, porque no puede con los gastos. Ahora, los precios oscilan semanales, alquilar una habitación en la ciudad de Nueva York de 300 hasta 700 dólares. Y cuidado, porque yo conozco casos que cobran mil dólares a la semana. ¡Wow! Sí, porque hay gente que tiene apartamentos luxuries o casas muy grandes que pagan mucho y las rentan súper costosas porque también te cobran el lujo. Mira eso. Pero ya eso es un poco más extremo. Pero para yo pagar mil dólares en una habitación, para eso me largo de aquí. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Mil dólares a la semana. ¿Sabes qué es lo que pasa? A la semana, eso es demasiado dinero. Tengo que ganar 200 mil dólares al año. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Pero es que así está la ciudad de Nueva York. No, no, no. Una habitación, un apartamento de una habitación está mínimo mil quinientos dólares. ¿Una habitación? ¿Cómo va a hacer, Alex? ¿En dónde? Bueno, mil quinientos dólares al mes está en un apartamento en Nueva York. ¿Mil quinientos dólares? De una habitación, mil quinientos dólares. Serán unas ratoneras, ¿verdad? Exacto. ¿Y qué es lo que tú te crees que es un apartamento aquí? Es ratoneras, mi amor. Es una ratonera. Por eso le estoy diciendo a él que por eso sí hay habitaciones tan costosas. Porque te estoy hablando de una habitación, un apartamento, que es una ratonera, mínimo son mil quinientos al mes. Que me llame alguien que me confirme esto. Tú alquilas, tú alquilas. Mil quinientos, un estudio, pero de un dormitorio. Por eso se lo estoy diciendo a él, porque él me dice a mí que mil dólares a la semana es mucho. Y yo te estoy diciendo con esto, de que las rentas están tan caras que una porquería de apartamento mínimo te cuesta mil quinientos. Y es una ratonera, como dice Alfredo. Exacto. Ahora, tú buscas un apartamento de dos habitaciones, un building nuevo que vale la pena. Usted tiene que tener tres mil quinientos dólares. Y tú alquilas. Como mínimo. Como mínimo. Como mínimo. Te lo estoy diciendo. Por eso es que las rentas de la semana están tan costosas. Por eso es que yo me atrevo a decir que hay gente que cobra semanal hasta mil dólares. Porque tiene todo incluido. Bueno, vamos a escuchar un audio de una mujer que se está quejando de esto y ya se ha hecho viral. Vamos a escucharla. Quiero destacar el abuso que están haciendo algunos propietarios de casas y apartamentos. ¿Ustedes creen que alquilen habitaciones entre trescientos a setecientos dólares semanales? ¿Con qué fuerza una gente puede pagar eso? Y más aquellos que están en los refugios. Se están aprovechando de esas personas que a veces lo toman por obligación para salir del paso, pero le es difícil pagarla. Usted se ha supuesto cobrar entre ciento setenta y cinco a doscientos setenta y cinco dólares. ¿Qué ilusión? Hay habitaciones que nada más tienen una cama, ni gaveteros, ni clóset tienen. Ayuden a esa gente, por favor. ¡Demonios! Si usted ve que ya después comienza a ganar un poquito más dinero, usted le puede exigir un poquito más, pero no exageren. Hoy por mí, mañana por ti. Doña, yo sé que el empatía está ahí, pero trescientos dólares a semana no es nada. Vuelvo y digo, yo voy a alquilo un apartamento de dos habitaciones, yo tengo que tener dos mil quinientos dólares. Yo tengo que pagar dos mil quinientos dólares para ayudarte la otra habitación que tiene incluida la electricidad, el internet, el agua, los gastos básicos incluidos. Señores, de repente trescientos no es tanto. Te están cobrando poco a ti. De repente trescientos no es tanto, pero setecientos. Ay, muchachos, pero ay, sal a la calle. Para un dormitorio nada más, para un cuarto de una casa. Sal a buscar una habitación en Manhattan hoy para que tú veas cómo te dan en la yugula. Vamos a abrir las líneas. Dos, uno, dos, tres, veinte, nueve, tres, nueve, tres. Estamos escuchando este audio. Esta mujer asegura que ahora se paga de trescientos a setecientos dólares a la semana por un cuarto. ¿Eso es verdad? Sí, eso es verdad. ¿Eso es verdad? Llámenos ahora y cuéntenos. Dos, uno, dos, tres, veinte, nueve, tres, nueve, tres. Y venimos con tus llamadas aquí en La Bodega de la Mañana, noventa y tres punto uno, amor. Estás escuchando La Bodega de la Mañana, donde ganas dinero. Mientras escuchas buena información, buen entretenimiento y buena música. Solo por noventa y tres punto uno, amor, bachata y más. Bachata y más. Noventa y tres punto uno, amor, bachata y más. Vuelvo y te lo repito. Estamos hablando de que la cosa tan cara en la ciudad de Nueva York y tenemos quinientos dólares para ti con la billetera del dinero. Dale para nueve tres uno, amor punto com. Regístrate, pon tus datos y la palabra clave es risa. Risa, facilito. Nueve tres uno, amor punto com. Ponla allí para que estés en la colada y ganarte la billetera del dinero. Yes. Bueno, como lo hizo Silvana ayer. Silvana. Ay, Dios mío. Como lo hizo Silvana ayer a las ocho. Silvana y demás. Laura a las tres y Roberto a las cinco. Yes. Felicidades a ellos. En la bodega de la mañana estamos hablando porque una señora se está quejando de que las habitaciones en la ciudad de Nueva York para alquiler están muy caras, que oscilan desde los trescientos a los setecientos dólares. Y yo sí creo que está así de costoso. Quiero destacar el abuso que están haciendo algunos propietarios de casas y apartamentos. Ustedes creen que alquilen habitaciones entre trescientos a setecientos dólares semanales. Con qué fuerza una gente puede pagar eso y más aquellos que están en los refugios se están aprovechando de esas personas que a veces lo toman por obligación para salir del paso, pero le es difícil pagarla. Doña, yo lamento mucho y de verdad usted es una persona muy empática, pero yo quiero que usted sepa que hoy día una persona para mudarse en un apartamento de dos habitaciones tiene que buscarse diez mil dólares de un cantazo cano para poder alquilarlo. Dos, te revisan tu crédito. Tres, tienes que tener un trabajo rentable para que te lo puedan alquilar. Es tanto los requisitos y lo costoso de alquilar una habitación que por eso existen las habitaciones, porque si usted no tiene todos esos requisitos, no puede tener un apartamento propio. ¿Y qué hacen los que alquilan? Pues aprovechan, Alfredo, y sacan el dinero suficiente de esto, porque es un negocio. Es un negocio, sí. Es la realidad de esta ciudad. A mí me pasó, yo tuve que alquilar habitaciones en mi apartamento. Yo no lo hacía a semanal, yo lo hacía mensual. Exacto, y eran como unos mil dólares. Claro, y eso hace muchos años ya. Eso fue hace varios años atrás, así que bueno. La cosa está mal. La cosa está como está. Vamos a la línea. Dos, uno, dos, tres, veinte, nueve, tres, nueve, tres. Es Lina, buenos días, ¿qué tal? Hola, Lina, buenos días. Hola, buenos días. Adelante, Reina. ¿Tú alquilas habitaciones? Bueno, yo alquilé habitaciones. Ok. Hoy en día, aquí en Nueva York, en Queens, más exactamente, oscilan entre mil doscientos dólares una habitación sin bar. Ah, ¿eso es semanal o mensual? Mensual. Mensual. Mensual, ok. A mí eso no me está tan mal. No, no está tan mal, pero si tú te pones a ver, o sea, mil doscientos, o sea. ¿Una habitación con qué, Lina, que se cortó lo que dijiste? ¿Una habitación con qué? Sin baño, dijiste, fue. Sin baño incluido. El baño es compartido con el resto de la familia, a veces sin coser. A veces sin coser. Si quieres hacer un apartamento, un estudio, mil ochocientos, mil novecientos cincuenta, y tú pagas los servicios. Exacto. Un basement, en los basement ya tú tienes que pagar a veces las utilidades, la luz, la electricidad. Señores. Y eso ha cambiado. ¿Atero se podía? Las habitaciones, sí, se está cortando un poquito. He visto apartamentos, I'm sorry, he visto apartamentos en los que las condiciones no son las mejores, están muy dañados, deteriorados, y te cobran dos mil, dos mil trescientos dólares una habitación. Sí, sí. Y pagas los servicios. Yo se lo estoy diciendo. Gracias, Lina. Señores, esta industria está completamente deteriorada. O sea, yo, mi esposo, trabaja en esto, y yo escucho las conversaciones que cuando una gente dice, estoy buscando un apartamento de dos habitaciones con mil quinientos, y él le dice, eso no existe. No existe, ¿no? Eso no existe en la ciudad de Nueva York, y si yo estoy pagando tres mil por un apartamento de dos habitaciones, tengo que alquilarla mínimo mil quinientos al mes. Vamos con Rafael, ¿verdad? Hola, Rafael, adelante. Rafael, buenos días. Buenos días. Adelante. Este show, de verdad, que ca... Buenos días, familia. Sí. Rafael, cuéntanos. Gracias, mi amor, cuente. Sí, este show, la verdad, que cada día más, eh, eh, entrando en los corazones de todos, ¿verdad? Sí. Mira, Adelette, Alfredito, y el Chori, le quiero decir a ustedes que hoy le voy a hablar como, pues, rento habitación y también como agente de real estate. Sí. Eh, la verdad que la situación que estamos viviendo aquí en los Estados Unidos, generalmente en Nueva York, eh, la alza de los precios, los taxes, eh, los, los, los biles, ahora mismo, pagar con él, y son la luz, el agua. Sí. Es el doble, el triple de lo que pagábamos antes. Sí. La calefacción, el, eh, óyeme, esto está terrible. Entonces, está obligando a los dueños de casa a poder, eh, a tener que aumentar la renta. Algunos, yo entiendo que abusan, pero los precios que Adelette estaba mencionando en la mañana, es, en la, eh, más temprano, es una realidad. Sí. Los dueños de casa, algunos están abusando, pero la realidad es esa. Sí. El dueño de casa para poder pagar el, el préstamo de la casa, eh, y principalmente las casas que se adquirieron en estos años ahora. Ay, es increíble. Ustedes saben que las casas subieron y están en unos intereses de siete y ocho por ciento. Entonces, pagan un dineral, eh, cuatro mil y cinco mil de taxes. Sí, una locura, una locura. Es una locura, una locura. Entonces, el dueño de casa para poder pagar mensualmente los biles necesita aumentar la renta. Entonces, tú crees que una renta de trescientos dólares semanales es poco, ¿verdad? En una habitación. Bueno, mira, depende, depende del sitio, pero ya la gente también, nosotros mismos a veces dañamos la consideración del cliente porque estamos tan desesperados que decimos que sí, que nos vamos a meter. ¿Y qué pasa con esto? Que al final muchos no pueden pagar y hay que llevarlo a corte porque no quieren irse y es un problema grandísimo. Qué lío, qué lío. Y gracias, mi amor, por tu experiencia, señores. Eso es lo que hace un llamado a nosotros los ciudadanos, que tenemos que buscar líderes que nos ayude a controlar la renta. Claro que sí. José, buenos días. José, rapidito, cuéntanos. Adelante. ¿Cómo está? Buenos días. Buen día, mi amor, cuente. Yo pago 950 la renta. ¿Al mes? ¿Eso al mes o semana? Sí, al mes. Ok. Pero yo lo veo normal los 300 dólares semanales porque se hace como 1.200. Exacto. Porque soy realista, mucha gente ha venido de nuestros países, oh, que aquí pagan todo y no hay que trabajar. Aquí hay que trabajar más que allá. Sí. Si uno quiere salir adelante, pues aquí hay que trabajar, luchar y dale para adelante. Sí, sí. Ah, pues mira, el consenso es que la mujer esta del video es una habladora, entonces. Si no, la cosa está muy cara. Y además, piénselo bien, o sea, es una necesidad obligatoria que hay en la ciudad de que la gente no puede pasar. Oye, tú salí a buscar un apartamento, tú tienes que tener 10, 10 mil a 12 mil dólares para poder sacar un apartamento. Habladora no, porque Rafael lo dijo, que sí, que hay edificios que cobran ataques. No, ella es mentirosa porque ella está pidiendo consideración por 300 a la semana. Que 275 es 100 dólares, no, 175 y 200 es lo que quiere ella semanal. Yo no te alquilaría la habitación, mi amor, por lo claro que está la refacción. En las mañanas, tu café caliente. Y en tu radio escuchas, la bodega de la mañana. Por 93.1. Amor.